No obstante, va en contra de la resolución de la semana pasada emitida por la Corte Suprema de Colorado, la cual impidió al exmandatario postularse en ese estado debido a su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Y en el proceso federal que se le sigue a Trump por su papel en la interferencia electoral de 2020, el fiscal especial Jack Smith presentó una moción para impedir que el expresidente haga comentarios políticos o propague desinformación irrelevante durante el juicio. Trump ha repetido en público que el caso contra él es puramente político y que su procesamiento se debe solo a que está postulándose para regresar a la presidencia.